Bajo las cámaras de mi compa Darío Productions Nos arrancamos con este corridón que se llama Moreno 80 A ver que le parece Grupo La Euphoria y La Orden Vámonos, márquenle compadre Música Música Con una estufa vieja yo me la rifé A bonato le mezclé La cuchara la quebré La cazuelita le mezclé Que la lumbre de la estufa la que me vien Que la piedra salga al cien En plastiquitos la forré Ya va a estar lista pa' vender En los años 80 Todo fue en elé Nunca me acostumbré a esconder Y un nuevo Cadillac compré Venado afro estrené Vámonos Con los mexicanos siempre pude andar bien Música Igual a la ringo le tiré Música Aunque no me trataban bien Música Su dinerito me gasté Música Abre dándole a mi deber Música En los años de disco donde negocié Música 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 Música